Que existan tantos proyectos de las dos bancadas muestran que hay un problema con la ley. Si no, no habría proyectos de aquel lado. ¿Cómo? Creo que está prendido, sí. Entonces hay un reconocimiento de las dos bancadas de que hay un problema muy profundo con la ley. Yo no estuve en la reunión de hoy. He tenido innumerables reuniones por esta ley. No he tenido, no he asistido a la reunión de hoy. Pero no sé si había uno, cinco o diez. Me he cruzado con un montón de inquilinos recorriendo esta ciudad, entre otras cosas. Un montón de inquilinos que tienen una angustia fenomenal. Gente que ha quedado en situación de calle. A pesar de tener un trabajo en blanco. Entonces está claro que esta ley le ha generado un problema a los inquilinos. Cuando se trató, yo estaba en la Cámara de Diputados cuando se trató la ley en 2018. Y en el Senado se trató en 2020. Está claro que el objetivo, y es una ley, es la ley Lipovetsky. Es una ley que se votó, pero era una ley del entonces oficialismo. Está claro que lo que se trataba es de regular o de generar una mayor igualdad en la relación entre partes. ¿Por qué? Porque el derecho a la vivienda es también el derecho a la tranquilidad para tener un proyecto de vida. Y si no se puede partir de ahí, no se puede hacer ninguna otra cosa. Y que hubo muchas cosas de la ley que eran positivas, porque si no muchas veces era un mero contrato de adhesión, los contratos de alquiler. Y había muchas cosas que había que redefinir. Doy ejemplos de cosas. El tema del depósito, la calidad de garantía, obligaciones y derechos de quien mantiene la vivienda en condiciones, abonar expensas extraordinarias, impuestos sobre la propiedad, etc. Ahora, había toda otra parte que como es una relación entre dos partes, si uno se mete y no entiende cuál es la consecuencia, finalmente corre el riesgo de afectar a aquel que uno quiere proteger. A mí me tocó decidir eso en el debate. No fui el único. El diputado Selva dijo lo mismo. Yo dije, tenemos que estar atentos al impacto de la legislación que estamos decidiendo hoy. Mientras nosotros queremos brindar suficiente tranquilidad a aquel que tiene que establecerse en un lugar para construir su proyecto de vida, también del otro lado, con justo derecho, alguien va a estar mirando la certidumbre de su flujo de fondos. Y si alguna de las cosas que estamos regulando le genera incertidumbre desmedida, que es lo que pasó, intentará compensarla con el precio de los alquileres, que es lo que pasó. Entonces, a medida que van cayendo los alquileres viejos y tienen que entrar en esta ley que se sancionó 25.571, creo que es, 27.571, lo que pasa es que si el propietario ve que las condiciones de la ley le generan una incertidumbre, se lo cobra por adelantado. Entonces, aquel que tiene que renovar alquiler se queda en la calle. Esa es la angustia que estamos padeciendo hoy en día. Y todos conocemos a alguien que está en la calle o que no puede renovar su contrato alquiler por esta situación. Todos, estoy seguro que todos conocemos a alguien que está así. Y si no viene alguien y se nos acerca y lo cuenta y se pone a llorar. Eso es lo que está pasando. Entonces, está claro que hay que darle celeridad a la solución del problema. Yo dije también, estas son cuestiones pendientes que tendremos que mirar en detalle para legislar de manera tal de garantizar los derechos que queremos garantizar, pero sin generar con esta misma ley consecuencias no buscadas que sean perniciosas para aquel que queremos proteger. Y como siempre, esto implica entender la dinámica que se genera entre las dos partes y las reacciones que ambas tendrán frente a lo que hoy estamos haciendo. ¿Por qué digo esto? Porque hoy, por ejemplo, estamos hablando de cada cuánto se ajusta. Supongamos que yo digo, en un contrato de tres años no se ajusta nunca. ¿Qué va a hacer el propietario hoy? ¿Sabe? Hoy cobra 100.000 pesos. Al año, esos 100.000 pesos equivalen a 50.000 del valor original. Al otro año, equivalen a 25.000 del valor de hoy. Y al otro año, equivalen a 12.500. Entonces, si yo no puedo ajustar, lo que voy a hacer es compensarme todo con el precio de hoy. Yo hice acá un ejemplo muy rápido. Si yo alquilo un año, 100.000 pesos, si no lo puedo ajustar en el año entero, ¿sí? Pienso que voy a cobrar 1.200.000 pesos en su totalidad. Pero al final, cuando hago la cuenta, cobro el equivalente a 900.000. ¿Qué hago? Subo 33% el precio hoy. Este es el problema. El problema es que con esta ley, la incertidumbre que se genera en lo que va a recibir aquel que pone la propiedad en alquiler, hace que esa incertidumbre se la cobre en mayor precio y se garantice o que cubra su incertidumbre futura, castigando la renovación del contrato de alquiler hoy. Eso es lo que está pasando. Ese es el problema de esta ley. Ese es el principal problema de esta ley. Y eso está reconocido, lo decía el senador Klos, diciendo, no, podemos hacer no menor a tres meses. Hay otros que dicen cuatro. Hay otros que dicen, pongamos un combo de índices, mezclémoslo. Pero básicamente es eso, es bajo qué condiciones de ajuste yo garantizo que lo que pretendía cobrar es similar en poder adquisitivo a lo que establecimos en el contrato de alquiler y cuál es el mecanismo con el que me garantizo eso. Y del otro lado es parecido. No quiero que me usen un mecanismo que ajuste más de lo que en realidad valía ese dinero. No hay algo mucho más profundo que esto. Por eso es increíble cuando se dice por qué ahora hay un apuro, porque los efectos de esta ley los estamos viendo desde hace tres años. Y hace tres años que no se resuelve. Y hace tres años que en diputados no se trata. Y a veces la discusión es si un mes más, si un mes menos, si cuatro, si tres, si seis, si el RIPTE, si el IPC, si el mayorita. Toda aquella cosa que nosotros toquemos que no genere un entorno adecuado en la relación se la va a cobrar el que más poder tiene, retirando o cobrando inicialmente mucho más el alquiler. Y la verdad que ya pasó mucho tiempo y cada vez hay más gente con problemas. Cada vez que alguien tiene que renovar, insisto, cae en la desesperación de que no lo renuevan o le renuevan a un valor desorbitante. Porque es la manera en que en cualquier economía con mucha incertidumbre alguien trata de cubrir su incertidumbre. Incertidumbre.